Hola gente del internet, mi nombre es Pluto y el día de hoy vamos a reaccionar el nuevo tráiler de la nueva película de nuestro querido Pingui que se llama Rex la Película, una de las películas más esperadas que todos la queremos ver, así que a darle. Suena bastante interesante, me pregunto que es lo que van a hacer, espera, hablaste, y tu que comes, no se, he tomado un poco las hojas de los árboles, he comido algunos peces, no se, aunque no recomiendo mucho las hojas de árboles. O muévanse, esta prueba de vuelo no será sola. Ay no puede ser, él estará bien. Por supuesto que él estará bien, solamente hay que bajarle la velocidad a los propulsores. Solo por algo parecido. Rex la Película, increíble. Roar, roar. Wow. Pues, bueno chicos, como ya vieron, esta película va a estar estrenada en estos diciembres, y vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta nueva película, y yo estoy muy emocionada de verla. Y bueno, vamos a tener crossovers en esta peli, así que si te gustó este video, dale like y suscríbete para el siguiente video, porque esta peli va a ser de buenas ondas. Adiós.